La categoría del peso supermediano tiene ahora un nuevo y llamativo protagonista. Se trata del invicto peleador ruso que reside en los Estados Unidos, Vladimir Shishkin, quien luego de su más reciente victoria quedó a las puertas de una oportunidad de título del mundo y no dudó en retar al campeón indiscutido de la categoría, el mexicano Saúl Canelo Álvarez. El pasado 17 de diciembre, Vladimir venció por decisión unánime en 12 asaltos y con tarjeta de 117-111 dos veces y 115-113 al experimentado José Uzcategui en Las Vegas. Sentí que tuve el control durante toda la pelea. Ahora estoy en un nivel más alto y por ende los rivales son más exigentes. Uzcategui me presionó mucho, eso fue nuevo para mí, declaró el pugilista ruso. Vladimir está enfocado en convertirse en campeón mundial y considera que este triunfo lo ha puesto más cerca de realizar su sueño. Vine a Estados Unidos y he vivido aquí durante los últimos años con el objetivo de alcanzar mi sueño de convertirme en campeón mundial. Esta victoria ha sido un gran paso en esa dirección, era una gran oportunidad para mí y la aproveché, señaló el invicto peleador. Impulsado por la confianza que produce la victoria y las ganas de situarse lo más pronto posible en la cima de la categoría, Vladimir retó directamente al ex número uno libra por libra del mundo y actual campeón unificado de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez. Quiero a todos los grandes nombres del peso supermediano. Canelo es el campeón en este momento y estaré listo para enfrentarlo cuando se me dé la oportunidad, manifestó Vladimir, cuyo récord es de 14 victorias sin derrotas, con 8 triunfos por la vía rápida. Gracias por ver el video.